Hemos tenido algunos hechos de daño contra la propiedad, gente que no ha estado presente en su domicilio, aparentemente ya sea en el receso vacacional o el fin de semana, y bueno, hemos tenido algunos hechos. También ha habido detenidos por hechos de este tipo en la zona de Costanera, donde unos que en este momento están detenidos, habían intentado robar una batería de camión, fueron aprehendidos por el móvil, y bueno, aprovecho la oportunidad para recomendarles también que refuercen las medidas de seguridad, ya sea de cámaras o sistemas de alarmas, las personas que se van a tomar el receso vacacional, y sobre todo, bueno, si tienen a alguien que pueda quedar en el cuidado de la casa, o al menos de encender las luces, que aparente que haya alguien, algún movimiento o alguien en la casa. Bueno, mencionaba el hecho de que había una situación en el barrio de Taón, había sido en una casa de familia, había moradores en ese momento o no? Sí, en una casa de familia, chicos que están viviendo hace poco ahí, y bueno, si bien tenían las medidas de seguridad, bueno, también han sido víctimas, y sí, habían estado docentes durante el fin de semana. Bien, y también hay comentarios con respecto a una repartición del gobierno, ¿es real también? Así es, también, bueno, durante el fin de semana habrían aprovechado la oportunidad de que está cerrado, que bueno, que no hay ningún tipo de movimiento para ingresar y sustraer algunos elementos. Bueno, que tendrá que ver con elementos electrónicos, que sobre todo las cuestiones que se consiguen ahí. Exactamente, solamente elementos electrónicos. ¿Accidentes de tránsito? Bueno, accidentes de tránsito también hemos tenido, un camión con una motocicleta, después en otro caso una bicicleta con una moto. Uno de ellos, el conductor de la bicicleta, está en este momento, que tiene una relación grave, y se encuentra enterrado en el hospital local. Bien, también tenemos que consultar con respecto a violencia de género, violencia familiar, se presentaron por estos días. También hemos tenido, sí, violencia, continúan los casos de violencia familiar, y bueno, está todo a disposición de la justicia, todo eso en este momento. ¿Operativo verano se sigue desarrollando con normalidad? ¿El fin de semana con respecto a los boliches bailables, a los eventos nocturnos, ¿alguna novedad con respecto a eso? No hemos tenido novedad, sí, se han desarrollado los eventos normalmente, el operativo verano continúa, como así también, a posterior de la salida de los boliches, se trata de liberar lo que es la costanera, para que pueda ingresar la familia también a pasar el día. También hacemos consultas habitualmente con el tema de las estafas virtuales, ¿ha habido novedades con eso? Bueno, también ha habido un caso en esta semana de una estafa virtual, y bueno, volvemos con las recomendaciones de no dar ningún tipo de dato por teléfono, que es la modelía que se está utilizando, llamando de entidades, ya sea de banco o de cualquier entidad crediticia, que soliciten datos por teléfono, bueno, la recomendación es cortar la llamada inmediatamente, y bueno, dar aviso de la policía si es necesario. Bueno, la última nota, que se hablaba sobre esto de las estafas, había sido con un comercio, con una compra de azúcar puntualmente, ¿esto ha sido también con un comercio? ¿Ha sido con alguien de la tercera edad, una persona mayor de edad? ¿En qué circunstancias se da? No, esto es una persona comerciante de aquí, de la zona, lo llamaron puntualmente desde un banco, aparentemente, solicitándole los datos, y bueno, mediante... al brindar los datos, le hicieron una extracción de su cuenta bancaria. En este caso, usted ya nos había informado en alguna oportunidad que hay un departamento, que es el de Ciberdelitos, en este caso, ¿se logra concretar quién han sido los estafadores? ¿Ya se tiene conocimiento en alguno de los casos? En alguno de los casos, sí, se ha logrado establecer quiénes son a las cuentas donde van debilitados este dinero, ¿no? Y bueno, se han realizado allanamientos, se han realizado... pero por lo general, son gente de otras provincias. Lamentablemente, siempre llevas un tiempito hasta llegar al quiebre de cuestión, como quien dice. Exactamente, porque la investigación comienza a partir del banco, que ya sea el que realizó la transferencia o que recibió la transferencia. Entonces, lleva un poco de tiempo.